Bueno, mi nombre, ya lo sabes, ahora llámame como tú quieras Yo solo quiero darte un pico en esa boca y que me quites esas ansias tocas Y recorrer minuciosamente en cada espacio de tu cuerpo Y que deseos tomen por completo si hacemos el amor o tenemos sexo En realidad te he borrado el protocolo como si hay llamemos esto Llámame locura, llámame deseo, llámame decir que yo te acepto eso Llámame tu amarte o tu amigo loco, como a ti te dé la gana, acepto todo Lo único que quiero es que me des permiso para amanecer el día que estoy contigo Para descargar este deseo intenso, solamente tú eres la que causa esto Ay, tú eres locura perfecta, tú eres perfecta locura Y la única que con decir aló es que yo te invito a besura Ay, llámame locura, llámame deseo, llámame decir que yo estoy haciendo eso Que hágame tu amarte o tu amigo loco, como a ti te dé la gana, acepto todo, todo, todo Porque tú para mí eres la felicidad ¡Oh! ¡Sinvízo! ¡Sinvízo! ¡Ay, no me lo! ¡Oh! 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 ¡Este sigo! ¡Que viva mi rio. ¡Ya! ¡Ah! ¡Hey! ¡Anda que viva! ¡Un tren! ¡Oye! ¡ olan TV! ¡Oye! ¡Itasان! ¡Una bulla! ¡Qué, qué! ¡Atención! Una cosa es hacerlo con sentimiento Y la otra es hacerlo con ganas ¡Uy! ¡Claro! ¡Sí, señor! ¡Positivo! ¡El que te vio, entendió! Y que el deseo nos tome por completo Si hacemos el amor o tenemos sexo En realidad ya queda un lado el protocolo Como sea llamemos esto ¡Llámame locura! ¡Llámame deseo! ¡Llámame deseo! Que yo te acepto eso Llámame tu amante O tu amigo loco Como a ti te de la gana acepto todo Lo único que quiero es Que me des permiso Para amanecer el día que sea contigo Para descargar este deseo intenso Solamente tú eres la que causa esto Y entortugado aquí en Rivacha ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Tú eres locura perfecta! ¡Tú eres perfecta locura! La única que es con decir aló Recógeme Nos vemos en la troncal Después de la primera, ¿no? ¡Llámame locura! ¡Tú loco soy yo! ¡Tú loco soy yo! ¡Tú loco soy yo! ¡Tres esto! ¡Hermanito! ¡Tres esto! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Tú loco soy yo! ¡Tú loco soy yo! ¡Tú loco soy yo! ¡Tú loco soy yo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!